Continuando con información en cuanto a la Jornada Mundial de la Juventud, en este momento tenemos acá a casi nuestros hermanos, Pura Vida May, que en el día de hoy, pues dicen, hay uno que llegó en la madrugada del día de hoy, otro que llegó ayer, que tanto ha sido lo emocionante, ¿no? Porque se demuestra esa alegría por parte de cada peregrino en la expectativa de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues sí, totalmente, una experiencia que llena el corazón. Ayer salimos el lunes a las 5 de la mañana de Costa Rica, llegamos hoy a las 5 y 30 a la parroquia de San Nicolás de Bari, con toda la gente que nos está esperando, las familias, desde las 4 de la mañana, ahí saliendo a las calles, ahí con comparsas, música. Es una alegría toda una fiesta que se vive acá en este país. ¿Ustedes se vienen solos o es un grupo que viene con ustedes? ¿Vienen avanzando ustedes solos por acá? Bueno, ahorita venimos nosotros solos avanzando porque andamos buscando ahí una fotocopiadora, pero hemos venido en grupo, ¿verdad? Por lo general vinimos en grupo desde Costa Rica y vinimos a vivir la experiencia que nos da la alegría de tener al Papa Francisco en Centroamérica, ¿verdad? Que eso lo que implica es todo el movimiento de jóvenes a nivel mundial y que Panamá se ha portado muy bien con nosotros estos días que hemos estado acá. Muy pocos, pero la verdad han sido muy buenos. Detrás de cámara me hablan de un festival. ¿Ustedes tienen algún punto en específico donde van a bailar y todo lo demás? Bueno, el día de mañana estaremos en el Parque Omar a las 3 de la tarde presentándonos en la Escuela del Seminario Nacional. Entonces ahí vamos a estar para que ahí nos acompañen el día de mañana a las 3 de la tarde. Oye, antes de eso, esa expectativa, ¿no? Me imagino esas ganas inmensas de escuchar ese mensaje del Papa. ¿Quién quita y tiene la suerte, el privilegio de estrechar su mano? Bueno, sería una sorpresa grandísima, pero claro, el mensaje que nos trae para todos, especialmente a los jóvenes, es un mensaje de esperanza y lo creo clarísimo, ¿verdad? El Papa viene a darnos esperanza a todos los jóvenes y a mostrarnos que la Iglesia también es joven y esa juventud se vive con la juventud del Papa. Bueno, y es que no solamente tenemos acá nuestros amigos de Costa Rica, también tenemos Guatemala. ¡Sí! Oigan, ¿van pasando para dónde se dirigen? Ahorita vamos para Casco Viejo, donde nosotros estamos instalados. Acabamos de regresar del Parque Omar, de ver las actividades y vamos... ¿Qué les ha parecido? Nos ha parecido una experiencia muy gratificante para nuestros corazones y como saben, esta es la juventud del Papa. A ver... ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Esa expectativa, como también le decía acá a los muchachos de Costa Rica, de escuchar ese mensaje del Papa Francisco. Sí, la verdad es una expectativa muy grande, nosotros estamos emocionados, felices de poder estar acá representando a la delegación de Guatemala. La verdad es algo muy, muy precioso para nosotros. Y lo que nosotros queremos es estar prestando atención a todas las catequesis que van a impartir, porque nosotros queremos llevar frutos, no solo que se queden en nuestros corazones, sino que impartirlos a todos los jóvenes de Puerto Barrios y de Izabal de Guatemala. Bueno, ¿quieren escuchar un poco del himno de la J de Mongepa? Bueno, entonces... Somos peregrinos. Uno, dos, tres, ya. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto, el cielo se goza y canta de alegría, todas las que daban tus portentos. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, y es que como pueden escuchar y observar esa alegría que trae y que irradia todo esto por acá, en las afueras, esta ruta acá que las vía España, pero más temprano también llegaron peregrinos polacos. Sí, señores, peregrinos polacos que también están en suelo patrio y también esperan escuchar ese mensaje del Papa Francisco. Tenemos esas reacciones tanto de la Autoridad Marítima de Panamá, esto por su encargado que sería Barakat, también contamos con las declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas y cómo no también de esa opinión, esas impresiones de uno de los polacos quienes dio a los medios de comunicación su percepción, esa expectativa en cuanto a la jornada mundial de la juventud. Escuchen de inmediato esas opiniones. Todos los estudiantes de esta escuela tienen que practicar cada año, más o menos un mes, hacer unas prácticas en velero y en otros barcos. Entonces, este velero tiene 36 años, no muchas veces hace este viaje tan grande alrededor del mundo, reacciones que se generaron más temprano, esto en Panamá Porch, en la entrada 6, el muelle 6, lugar donde se recibieron estos peregrinos polacos a eso de las 10 de la mañana, donde se les hizo un recibimiento, un acto donde contaron, se contó con la presencia de varias autoridades locales. Nuevamente mencionamos que nos mantenemos en la Viespaña, uno de los puntos exactamente es aquí, Oscar, para ver antes de pasar a los estudios para que nuevamente puedan visualizar el punto donde en el día de mañana el Papa Francisco va a pasar del carro cerrado entonces al Papa Móvil, donde entonces va a realizar ese recorrido, esa ruta y sin lugar a dudas van a ser miles y miles de personas las que van a estar apostadas en las orillas para lograr así ver, observar y quién quita tener ese contacto con el Papa Francisco. Nosotros sin lugar a dudas vamos a tener todos los detalles aquí en Next Noticias. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!